Esa imagen con seguridad con los jóvenes nuestros que tenemos en el distrito. Tenemos la presencia del comisario inspector Duarte, el director de narcotráfico, que se acercó hasta la localidad y nos está explicando cómo trabajan ellos y las intenciones que tenemos nosotros con respecto al tema. Ese asesoramiento es sumamente utilizable. Utilizable y importantísimo. La voluntad, tanto del intendente como la nuestra, está en trabajar sobre el tema, pero precisamos una línea y nadie mejor que dar con esta persona que tuvo, ya te digo, la probabilidad de llegarse al distrito y orientarnos. La idea un poco es mancomunar esfuerzos conjunto a la gente de la localidad y todas las que componen el distrito y trabajar en forma conjunta para abordar la problemática de la droga desde todos los aspectos, no solamente desde el aspecto operativo, sino desde el aspecto preventivo también. Ir viendo de a poco cuál es la problemática específica de cada sector. ¿Torkins, a propósito de problemática de sector, ¿se parece a lo que ocurre, por ejemplo, en urbes mucho más pobladas? No, no, seguro que no. Cada localidad tiene una problemática distinta, hay que abordarla desde distintos aspectos y cada una es distinta a la otra. La idea es explicar un poco cuál es el desarrollo de nuestra actividad en toda la región, sin compararla con otras regiones donde estamos trabajando, pero sí sabiendo que formamos parte de una misma provincia, de una misma región que tiene este problema, es un flagelo que crece permanentemente. ¿Y cuál es el accionar de ustedes en este momento? La función específica nuestra es trabajar en la fase operativa, iniciar investigaciones que tengan que ver con el tráfico de estupefacientes en la región, y de a poco ir concientizando a toda la región y a todo el sector que comprende la departamental Quinta, cuál es esta problemática y desde qué punto de vista la podemos abordar, de acuerdo al problema de cada región, como decíamos al principio. El común denominador de la gente dice que existe la droga, por ejemplo en Torkins, y queda la sensación de que no se hace nada. ¿Cómo se actúa en estos casos? Como se actúa, nosotros tenemos la posibilidad de que toda persona que tenga conocimiento de un hecho relacionado con el tráfico de estupefacientes o con la venta de estupefacientes en un determinado sector, pueda denunciarlo de forma anónima a través de un teléfono gratuito que es la línea 0800-222-7060, a través del cual se le va a recepcionar la denuncia correspondiente en forma verbal, no tiene que aportar ningún otro dato más que informar que en determinado lugar o cerca de su domicilio o en determinado sector del barrio se están comercializando drogas y personal especializado del área de tráfico de drogas ilícitas, se va a acercar a certificar si realmente existe ese comercio o esa actividad ilícita que se está denunciando. ¿Y en ese caso qué es lo que ocurre? Se da intervención en este caso a la justicia provincial, existe una ayudantía fiscal en materia de estupefacientes, que es la que va a ir guiando la investigación si es que prospera la denuncia que se diera origen a través del teléfono 0800. Estamos viendo que este es un flagelo que se va multiplicando lamentablemente en toda la región y sabido es que no es lo mismo aquel que consume o que lo utiliza para el consumo propio o aquel que la distribuye. ¿Está bien claro el diagnóstico en cuanto a esto? La idea nuestra es trabajar sobre las personas que comercializan drogas y que trafican con estupefacientes. Generalmente llegamos a ellos a través de los consumidores que son los que nos indican cuáles son esos lugares. Nosotros tratamos de asistir a estas personas a través de los distintos organismos que existen en la provincia como el CPA y que los familiares sepan que existen estos lugares donde pueden ser asistidos. Pero ya les digo, la idea nuestra es combatir el tráfico ilegal de estupefacientes pero no atacando a los consumidores sino a los que comercializan con drogas y a los que distribuyen drogas en la región, no siendo esta ciudad o estando de paso en esta ciudad, transitando por esta ciudad, aprovechando la demanda que pueda haber. Ahora, a partir del que consume obviamente se puede llegar a que comercialice. Sí, muchas veces, como le decía al principio, llegamos a detectar los lugares donde se comercializan a través de los consumidores. No tenemos hechos destacados en la localidad, no tenemos ningún punto rojo como yo le decía al intendente al principio. En la localidad de Torkin y en las localidades que componen el distrito que nos indiquen que hay una problemática importante comparada con la ciudad de Bahía Blanca o comparada con la ciudad de Corenzoares o comparada con las localidades vecinas que pueden ser más grandes en cantidad de habitantes. Pero tenemos que tratar de prestar atención sobre todo en la época estival cuando se concentran más personas y cuando hay más turismo en esta región. Y la idea es destacar gente específica del área de drogas en esta localidad o encierra la ventana para que trabajen sobre el tema. Usted decía que no habría que hacer comparaciones desde ese punto de vista y habría que tratar de que, si bien a lo mejor no tenemos los mismos parámetros en cuanto a estadística que tienen otras ciudades, es evidente que en Torkin la droga está instalada igualmente. No lo seguro que... La idea es concientizar a la población de que la problemática de la droga existe... Perdón. Que la problemática de la droga existe y abordarla desde ese ámbito. No podemos negar que la droga no existe. Cada localidad tiene su forma de atacar el problema de una manera distinta. Cada localidad, cada ciudad, de acuerdo a los problemas que surjan de la problemática comunitaria, va a abordar la problemática de una manera distinta. La idea nuestra es colaborar con el municipio, estar en contacto permanente e ir viendo qué medidas se pueden implementar para que esto no sea un problema que tengamos que lamentar el día de mañana porque se agravó, porque no actuamos a tiempo. Gustavo, bueno, seguramente esto va a servir de mucho para seguir actuando en lo que a drogas se refiere. Sí, por supuesto. Bueno, el trabajo, cuando hablamos de un flagelo como en este caso el tipo de las drogas, coincidimos todos en que hay que atacarlo de una manera integral. Por eso la parte de la represión del delito en este caso es una parte importante, pero también tenemos que trabajar mucho en todo lo que es la parte de cultura, deportes, para que los chicos no lleguen a ser consumidores fundamentalmente. Eso es algo en lo que coincidimos y en lo que hay que trabajar mucho, que es la concientización, la prevención. Por eso es que hemos estado conversando acerca de la posibilidad de generar algún curso de capacitación que llegue a actores importantes de la comunidad, tanto el personal policial como también los que tienen contacto con las distintas áreas de educación, maestros, profesores, que a su vez tienen contacto fluido con los menores y que estén preparados para detectar cuando hay casos que puedan indicarnos de que haya algún menor en riesgo, un posible adicto, para trabajar en red, dar la intervención al CPA y de esa manera no tener que lamentarlo luego, como decía recién bien el comisario inspector. Así que trabajar en todo sentido sobre este tema y en la parte operativa y policial específicamente, ver la posibilidad de generar algún refuerzo en momentos del año donde es de interés porque aumenta la cantidad de flujo de turistas y la cantidad de gente que pasa por el distrito en áreas específicas. Así que en la parte operativa también hay previsto tomar algunas acciones, así que el trabajo en conjunto me parece que es la mejor manera de abordarlo. Sin duda el tema de la droga no es de lo más agradable, mucho menos para el núcleo familiar y mucho menos en la casa familiar donde hay gente joven, pero también hay que asumir de que está instalada. Sí, y en eso yo creo que hay que resaltar dos cosas. Uno, la existencia de ese 0800 que recién se mencionaba, que es la posibilidad de que tiene cualquier ciudadano del distrito de hacer una denuncia anónima y que va a ser atendida justamente el reclamo y va a ser utilizado el dato y que todos lo tienen a disposición. Y por otro lado, que todos sepan de la existencia del CPA aquí en nuestro distrito. Para aquellas familias, a veces sabemos que no es grato que algún integrante de la familia tenga un problema de adicción, a veces no se quiere mostrar y bueno, para eso existen los profesionales del CPA que saben manejar la situación de una manera profesional y con discreción suficiente como para ayudar a la persona afectada. Así que son dos cosas que creo que hay que resaltarlas porque las tenemos a disposición aquí en nuestro distrito. ¡Gracias!